El día de hoy vamos a ver el nivel 1501, que nos pide que quitemos 10 mascotas. Bueno, aquí como vean tenemos los resortes que nos van a permitir ir emparejando y liberando la parte de las mascotas. Y el fuego artificial. Más allá de que nos vamos a llegar con los movimientos justos, si ustedes ven, vean directamente utilizar los resortes una vez que están apuntando hacia abajo, tratar de no tirar de donde están las flores para que no nos bloqueen ninguna de las mascotas. Después también podemos utilizar este resort que nos hace correr a las mascotas de la misma columna hasta la flor. Ven que ahí me he corrido esa mascota. Acá también el tema es cargar el fuego artificial como para liberar. Ven que en algunos casos tenemos algunos bloques encerrados y por eso nos queda directamente liberada la mascota. Ven que en este caso, ahí me tenía que haber apurado como para poder tirar desde arriba, tirar el resort sin que le quedara ningún bloque por debajo. A ver si eso no tiene que adelantarse en alguno de esos movimientos. Acá lo mismo, ven, me queda justo, me la libero. El fuego artificial, ven, lo voy a tirar ahí justo en el medio que no hay ninguna traba. Y bueno, ahora ya nos va quedando, como les digo, vamos a llegar con los movimientos justos. Sobre todo porque hay algunos bloques que están encerrados y eso, bueno. Así que si le fuego artificial me lo impide terminar el nivel. Ahora es importante ver bien, ven, ahí, cargar el fuego artificial o girar el resorte que está por arriba y ya el nivel estaría superado. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo nivel. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.